Música Vamos a comenzar con este video mostrándoles mis uñas la verdad están muy feas miren pero bueno vamos a ponerlas bonitas y vamos a estar utilizando estas uñas muy económicas de LA Colors que se llaman Nude y son estas, están súper bonitas y me costaron un dólar muchachas la verdad que si están bellas y también voy a estar utilizando esta resina que la voy a utilizar para pegar las uñas es de Mia Secret y a mi me encanta porque la neta te dura mucho, mucho, mucho las uñas pegadas con este pegamento y bueno también voy a utilizar un esmalte transparente y unas piedritas para decorar vamos a comenzar por quitar mi esmalte este es un remorvedor de esmalte del dólar yo la verdad compro este del dólar y le quito la mitad y le agrego un poquito de acetona pura y así la verdad que se me quita el esmalte súper rápido y además cuando voy a hacer este tipo de a ponerme uñas postizas pues como que hasta se me deshidrata un poquito la uña y se pega mucho mejor bueno voy a proseguir a quitar a arrastrar un poquito la cutícula hacia atrás no me he hecho manicure así que simplemente voy a hacer mi cutícula para atrás para que no se vea muy feo pues el borde de mi uña cuando ya me la ponga después de esto mis chulas preciosas voy a raspar y quitar todos los excesos de cutícula que tenga o cualquier pellejito ahí mal puesto que se vea como les dije no tengo manicure todavía así que esto es usarlo como express como rápido y fácil después de esto ya pues corto mis uñas a mi me gusta tenerlas súper cortitas pero bien pegaditas a la piel claro que no me lastimen verdad para que así este no se vea como con mi uña natural con la uña falsa no me gusta cuando se ve el borde por abajo así que trato de recortarlas súper súper pegaditas a mi piel me tomo mi tiempo ya sabe y ahí disculpen la luz que no tengo muy buena iluminación después pues voy a limarlas para que no quede ningún borde y quedan todas parejitas así las limo muy muy bien y después de esto voy a quitarle el brillo natural a mi uña para que me pegue mucho mejor el pegamento con la uña postiza es por eso es que me dura tanto trato de quitarle mi pues todo el brillo natural yo tengo mis uñas súper delgaditas muchachas así que no limo tanto trato de limar con mucho cuidado y poquito nada más de tal manera de que agarre lo más posible la uña postiza con mi uña natural así que este es el siguiente paso limo y quito todo mi brillo natural de las uñas y ya después empiezo a colocar una a una mi uña postiza miren es súper fácil de colocar este pegamento y además que seca súper rápido mis picuditas no tengo que estar batallando tanto 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 y estarle poniendo más y más o que ya se me despegó no 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 es súper rápido disculpenme la luz ya les había dicho no tengo muy buena luz yo no sé hacer uñas no soy experta ni nada y no tengo no sabía cómo acomodar muy bien el tripié para que me diera la iluminación perfecta así es que por eso se ven las sombras ahí en el video pero pues bueno es mi video ahí improvisado de uñas pero quería enseñarle cómo me las pongo y pues bueno también les enseñé que estaba utilizando la resina para que no digan ay a lo mejor ni siquiera la utilizo claro que si la utilicé y muy pero muy bien la utilicé con esta técnica que estoy utilizando chicas bueno con estos sencillos pasos las uñas me duran alrededor de tres semanas porque no se me caen les juro que no se cae la uña y bueno pues ya quedaron mis uñas pegadas ahí ahora voy a estar utilizando estas piedritas que yo ya les enseñé en un video de compritas yo las compré en aliexpress muy económicas y además que brillan súper bonito me encantan y pues bueno voy a poner igual resina ahí donde voy a poner las piedritas para decorar y créanme muchachas les prometo que no se caen las piedras para nada se te cae la uña y se cae pero con todo y las piedras porque las piedras pegan súper bien o sea me encanta me encanta me encanta yo desde que empecé a utilizar la resina para pegarme mis uñas postizas estoy enamorada y ya me ha recomendado este otro pegamento que ya después les voy a traer video un pegamento que es súper buenísimo supuestamente para las uñas postizas y que no se te caen por nada del mundo pero pues en realidad todavía yo no lo he probado déjenme lo pruebo y después les cuento si pues me convenció aquel y dejé la resina o sigo así con este mismo pegamento pero bueno eso se los contaré después más adelantito y bueno pues aquí sigo decorando simplemente voy a poner aquí una piedrita en cada uña porque la verdad que se mira bien padre y después este por último voy a poner este pues brillo esmalte para terminar miren ahí puse ya después una línea de de piedritas porque se me hizo como muy bonito ay disculpen que no me las pinto muy bien pero pues no sé no me di cuenta yo creo que ya me quiero pintar hasta todo el dedo pero bueno quería enseñarles miren quedan bien bien bonitas y este yo tenía ganas de un color así como nude o blanco pero pues no había en blanco así que agarré estas en color nude que también se me hicieron súper bellas y pues es un color que me va muy bien al tono de la piel de mis manos y además se ven súper bonitas y pues tarán así es como queda el resultado chicas espero que les sirva ya con la mano decoradita y con anillitos y con estas pulseras pues la verdad pues si lucen unas uñas muy bonitas y además de que lucen tus manos arregladas en persona con una buena iluminación pienso que se me dieran súper mejor pero prometo traerles buena iluminación para mi próximo video de uñas a mi me encanta mucho ponerme las uñas mis picuditas chulas preciosas y la verdad de que siempre he tenido ganas de hacerles videito y no me voy a quedar con las ganas así que vamos a seguir trayéndoles video primero Dios y bueno pues aquí les traigo otra toma de más cerca me encantaron la verdad que me gustaron mucho así que muchas gracias por verme mis picuditas ojalá les haya servido este pequeño videito que se los hago con todo mi corazón y nos estamos viendo en un próximo video chao